Los apartamentos Victoria ofrecen terraza en la azotea con vistas a la muralla romana de Córdoba y apartamentos con aire acondicionado y cocina bien equipada. La famosa mezquita de Córdoba se encuentra a 15 minutos a pie. Todos los apartamentos del establecimiento Victoria son sencillos y tienen zona de salón, comedor con televisión de pantalla plana y sofá cama. La cocina está equipada con nevera y cafetera. El baño incluye artículos de aseo y secador de pelo. Hay una amplia variedad de tiendas y bares de tapas en las calles de los alrededores de los Victoria Apartments. Además, la estación de tren y autobús de Córdoba se halla a unos 1,5 kilómetros. Hay wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com